Un hombre fue muerto a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Kirindabara, en el municipio de Uruapan. El hecho se registró a las 12.30 horas sobre la avenida Kirindabara, frente a la tienda Mersa y en las puertas de la primaria Emiliano Zapata, justo a la hora que los estudiantes salían de clases. El agresor logró escapar. Al momento, elementos de la policía michoacana arribaron al sitio realizando el acordonamiento de la zona, mientras esperaban el arribo del personal de la Fiscalía Regional. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.